Todavía no pudimos llegar a la Plaza de Mayo, estamos recién a la altura del Perú. Yo los invito a que miren lo que es la cantidad de gente que hay. Ya está hablando Hugo Yasky en el escenario que está sobre Plaza de Mayo. Hugo Yasky ya está hablando. La gente no para de llegar a Avenida de Mayo, Diagonal Sur, Diagonal Norte, una verdadera marea, ciudadana, una verdadera marea humana de trabajadores, de desocupados, de economía social, todo el éxito va a parar a vano. Estamos, muchachos, en últimas palabras, de Omar Plaini. Ahí acaba de terminar el discurso entonces del secretario general del gremio de Canillitas. Nosotros acá en la plaza, rodeados de una verdadera multitud de los trabajadores, de los movimientos sociales, de la economía popular, todos juntos, unidos contra este plan salvaje de ajuste y hambre del presidente Mauricio Macri. Una nueva jornada de lucha multitudinaria, Pablo. La verdad que bueno, dijimos que íbamos a construir ese paro, lo pasamos todo enero, febrero y marzo, haciendo marcha de antorcha contra el tarifazo y nos faltaba enfrentar este paro nacional. Esperamos el binomio de la CGT porque queríamos que también la CGT parara más. Pero lamentablemente esa conducción está atrás, atrás afuente a los reclamos de los trabajadores. Vamos a seguir planteándole la unidad porque para derrotar a Macri hay que sumar toda la fuerza. Pero no nos vamos a depender. Ahora vamos a seguir peleando, como decimos hoy, una y mil veces hasta que este hombre cambie el modelo económico y se vaya. Decirle basta a esta insensibilidad que tienen, salen en la televisión y se les hacen haciendo acting de tratarnos a veces a los gritos o de querer demostrar que son sensibles a los que no son sensibles. No les interesa. Han gobernado pero muy pocos y no para el conjunto. Y la gente la está pasando muy mal. La verdad que fue una movilización contundente, así como la medida de fuerza, el Frente Cíntica, la docente, el Movimiento Sociales, nuevamente nos propongamos y no va a ser para los lados. Es el comienzo de un plan de lucha, así que esperemos que el gobierno oiga que la Caja, que podamos, en las urnas, cambiar este gobierno general por uno nacional y popular para estar luchando. Una expresión más del conjunto y de los trabajadores, una expresión más de todos los sectores que hacen al trabajo. Y la verdad que una expresión a decirle basta a Macri y a Vidal, a estas políticas económicas que están deteriorando la vida de todos los argentinos y de los argentinos específicamente. Yo lo dije hace un mes atrás, este es un desafío para todos los bocones de los canales oficiales que, periodistas del Cahuete y de Macri, que decían, los paros que hacen ustedes son de alto gastamiento porque no hay transporte. Hoy hubo transporte. Hubo transporte y el paro supera el 80% del gastamiento. La demostración es que acá no es un problema de si hay transporte o no hay transporte. Es un problema si los trabajadores se sienten representados por los dirigentes y la dirigente que convocamos al paro. Y ellos es lo que pasó hoy. Se sienten representados porque este espacio, como lo dije cuando hablé, arrancó peleando la primera hora que asustó Macri y no abandonó la pelea en ningún momento. ...de terminar entonces el acto convocado por el movimiento obrero, por los movimientos sociales, los movimientos de la economía popular, el Frente Sindical Nacional, las dos CTA. Bueno, un acto conmovedor por la presencia popular, la inmensa presencia popular y un paro también muy contundente. Hubo líneas de colectivos que funcionaron, otras que no. Esto fue un dato muy importante porque la conducción de la UTA, de la Unión Terminales Automotor, ordenó no adherir al paro. Sin embargo, hubo rebeldía de varias líneas de delegados de bases, de varias líneas de agrupaciones internas a la UTA que mandaron a parar. Se sintió, se siente mucho en la calle el paro. El acatamiento, dicen los organizadores del paro, ha sido del 80%. Dando por tierra, como lo escuchábamos hace un rato, a Pablo Michelli, el secretario penal de una de las dos CTA, dando por tierra con esta idea del paro solamente porque no hay colectivos. Contundente muestra de apoyo del pueblo argentino a esta convocatoria que marca el rechazo claro, concreto, explícito y contundente a las políticas de hambre y exclusión que expresa el gobierno de Macri.